Hola, bienvenidos a un nuevo blog, creo que van a pasar la mañana conmigo y se preguntarán oye, bueno primero este blog lo van a estar viendo el jueves que viene, ¿a dónde te vas? o te estás viendo en el título, resulta que es el que donde vivo hay una feria de artesanía que ya se han vuelto a hacer después de, la última vez fue 2019 y lo que voy a hacer es que vamos a ir y yo se las voy a enseñar para que las vayas no. Outfit of the day, muy sencillito porque básicamente está en un pueblo, los pantalones tienen más años que yo que sé, que me los lleve al viaje de fin de curso, mira una zapatilla y ya está, voy bien la verdad oye, la verdad es que voy bien y eso siempre es de agradecer. Bueno, bueno, tengo que preparar las cosas aquí y, uy, necesito la luz y se me ve, hay que gastar luz por gusto, pues mira, como que no, ¿sabes? Te digo, como que no. Voy a terminar de preparar esto y nos iremos. Música La feria no se hace, no sé si está este año donde es allí arriba, no sé si está este año donde es allí arriba. ¿Dónde se hace? ¿Ah? 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 ¿Eh? ¿Por la iglesia y a las años? ¿Eh? No, como yo pensaba que... que la volvían a hacer por ahí, pero bueno. ¿Eh? 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 Qu тонny? ¿Eh? 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 ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? No, no hay nada. Está cerrado. No, no hay nada. Que te gusta, como te gusta. Que te gusta. Que te gusta. Eh, lo que te gusta. Lo que te gusta. Yo te regreso. Que te gusta. Que te gusta. Que te gusta. ¿Qué te gusta? Bueno, el corazón se va a vivir. Sabones. Ah, vale. No. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no